Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este lunes 19 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. La Fuerza Armada de El Salvador estaría sin obligación de reparación a víctimas del pasado conflicto armado ni abrir expedientes de guerra si se aprobara la Ley Especial de Justicia Transicional para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en el contexto del conflicto armado salvadoreño. Esta propuesta se elaboró por la Vicepresidencia de la República, que consta de 81 artículos sobre acciones de reparación, restitución, indemnización y rehabilitación, pero deja fuera de compromisos de no repetición a cuerpos de seguridad del Estado. La prensa gráfica realizó una comparación de esta iniciativa del gobierno y otra de organizaciones de víctimas del conflicto armado, y se percibió casi el mismo contenido, pero la propuesta de Vicepresidencia deja sin obligaciones a la Fuerza Armada en cuestiones de reparación de violaciones de derechos humanos y de la no repetición. A partir de noviembre iniciarán las intervenciones de varios sectores de la carretera hacia el Puerto de la Libertad. Se ampliará la carretera desde la playa El Obispo hasta la playa El Sonte, que son aproximadamente 23 kilómetros, y pasará de dos a cuatro carriles. Asimismo, la zona del malecón se extenderá a cuatro carriles, dos para cada sentido. El costo de estas obras será de 203 millones de dólares y el monto incluye la adquisición de terrenos en la zona. Algunos observadores salvadoreños que estuvieron en la consulta a la comunidad de Asunción Mita, en Guatemala, sobre seguir con los trabajos de minería a cielo abierto, dijeron que percibieron algunas inconsistencias en el desarrollo, a pesar que los pobladores decidieron que ya no se continúen con estos trabajos. Entre las inconsistencias que mencionaron está en la que el padrón electoral no se encontraba actualizado y que incluso escucharon de posibles votos amañados por un sí a continuar con el proyecto minero pudieron pagar hasta 40 dólares. Mañana daré mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, publicó en su cuenta de Twitter el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, quien desarrollará su tercera intervención ante este organismo internacional. Dicho discurso llegará bajo el contexto de la reunión de la ONU con mandatarios y gobiernos del mundo, con el lema Un Momento Decisivo, soluciones transformadoras para desafíos interrelacionados. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.